¡Suscríbete! En duda, es el sonido que está haciendo en el video, así que se me ocurrió buscarlo. Pero Wikiseba, ¿por qué lo buscas? Espera, el filtro, el filtro. Pero Wikiseba... Ah, no, ese filtro no. Wikiseba, ¿por qué buscas el sonido si tú lo sabes todo? Yo creo que una de las cosas que más me cago últimamente es cuando ponen, ¡Ay, este tipo cree que lo sabe todo! ¿Cuándo he dicho que lo sé todo? Hay muchas cosas que ignoro, y una de esas es el sonido de un oso hormiguero. Nunca he visto cómo hacen. Puse en Google oso hormiguero y acá se puede escuchar. Entende, es fe.